...diario al doctor Rodríguez, quien es director regional de Salud Pública. Yo utilizo siempre el término, tal vez incorrecto, pero el jefe de Salud Pública de toda esta región, Salcedo o la provincia de Duarte y Samaná, es el doctor Rodríguez. Así que si tiene otro nombre, doctor, es el momento para sacarnos de la vida. Doctor, gracias y bienvenido a Contacto Diario. Sí, muy buenos días, Puntier, muy agradecido, contento, por primera vez, como dices tú, de estar en tu prestigioso programa, al igual que mi médico de cabecera y amigo, doctor Romero, que siempre ha sido un pilar, al igual que tú, del desarrollo tan efectivo de este programa. Mi nombre es Rafael de Jesús Rodríguez Cruz, pero casi siempre los médicos nos caracterizamos por llevar siempre como honra el apellido, doctor Romero, doctor Rodríguez, doctor Fontana, etcétera, etcétera. Así que qué bueno, doctor, que está con nosotros. Una de las cosas que, Víctor, que tenemos que comprometer al doctor Rodríguez, es que esta no sea la única intervención, sino que sea parte del espacio, porque llevar la información sobre lo que está pasando en materia de salud en nuestra región, sería importantísimo que él no ceda ese espacio cada cierto tiempo para así mantener la población totalmente informada. Una población informada es capaz de entender todos los procesos que se están haciendo, ya sea lento o rápido, dependiendo del protocolo que pueda hacer el papel de Casa de Salud Pública en nuestra región. Y yo creo que es un buen momento para comprometerlo, para que cada cierto tiempo nos haga una de esas visitas que es tan importante para nosotros. Así es, bueno, pues ya el doctor sabe que nosotros, en cualquier área, es un compromiso nuestro como medio y como comunicadores, pues estar a la disposición de que todas las orientaciones que vayan en beneficio de la colectividad, pues nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar. Doctor, vamos a hablar sobre cómo ha ido su gestión aquí al frente ya de salud pública en esta región, que le ha tocado pues dirigir en una situación tal vez no la más agradable, pero sí una situación donde ha tenido que asumir retos, y es con la situación de la pandemia que vive el país y que nosotros en la zona, pues hemos sido impactados de manera directa. ¿Cómo anda la situación, el manejo, el dominio y el control del COVID en esta zona? Sí, muy bien, Puntier. Tú sabes que nosotros venimos asumiendo una gestión después de dos directores en poco tiempo. Es decir, cuando el doctor Garabó tuvo su problema de salud, asumió la doctora Miguelina, una doctora de mucho valor, porque asumir esa pandemia en los actuales momentos que ella lo hizo, hay que tener valor. Y posteriormente vengo yo. Y nosotros nos hemos mantenido acorde con lo que establecen las normas internacionales, trabajando unidos al director provincial de salud, al doctor Luis Rosario, y ustedes se han dado cuenta como comunicadores, que en lo que nosotros tenemos ahí, hemos disminuido notablemente lo que son los casos de COVID-19. ¿Cómo nosotros lo hemos enfrentado? Lo hemos enfrentado de una forma agresiva, unido a un sinnúmero de factores sociales, como es el caso de la gobernación, de la policía, de la junta de vecinos, etcétera, etcétera. Todo acorde en base a los más importantes, que es el distanciamiento social, la mascarilla, número uno, y por encima de todo, al lavado de las manos. Esos son los tres factores fundamentales que de continuar la olopavolación, yo te garantizo a ti que nosotros vamos a mantener unos niveles que hasta ahora mismo tenemos controlados. No obstante, que ustedes saben que es normal que un día más que otro haya un piquito. Por ejemplo, ayer nosotros teníamos 13 pacientes en Guiza, de los cuales falleció el señor Feli Núñez, un empresario cacao talero, que lamentaba mucho su deceso. Teníamos 11 pacientes en Inemé, 9 en el siglo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros mantuvimos una baja, casi siempre entre 8, 7, 6. ¿Eso fue, doctor, durante este fin de semana? Sí, durante este fin de semana, sí. Pero aún así nosotros a nivel de la región mantenemos el COVID controlado y pedimos a la población que nos ayudes a contribuir principalmente con lo que te acababa de decir, el distanciamiento social. Porque ese y la mascarilla son los fundamentales. Doctor, hay un reto, o otro reto que se propone, que tiene Salud Pública en esta situación. Recuerda que estamos en una época, ya a final de año, la época de la Navidad y hay muchas personas opinando, por ejemplo, y vimos cómo el ministro emitía una opinión con respecto a lo que pudiera ser el 24 y el 31 de diciembre y ya comienzan a surgir propuestas. En ese sentido, ¿qué opina el director regional de Salud Pública que pueda pasar o cómo se podría manejar esta situación ya en la época, entrando diciembre? Sí, ayer estuvo por aquí, ustedes lo pudieron observar, al ministro de Salud, doctor Plutarco Arias. El doctor en su entrevista decía que es mejor uno pasar un día limitado o una noche limitada y no que pasarlo compartiendo momentos desagradables de un pariente que se le haya ido a uno por culpa de celebrar un día. Una Navidad cualquiera la pasamos nosotros cualquier día, vale la redundancia. ¿Por qué? Porque él plantea que es mejor una comida al mediodía y que ya cada quien en la noche está en su casa. Porque nosotros teníamos 100 años que no veíamos una pandemia, ninguno de nosotros. ¿Y por qué no dejar de celebrar una noche una cena? Porque ese es el problema, la base fundamental. ¿Por qué no variar la hora, doctor? Porque vamos a celebrarlo, podemos celebrarlo al mediodía. Exactamente. O sea, no es que vamos a dejar de celebrar, es cambiar el horario por un asunto de que nos vas a beneficiar grandemente. Correcto. Y yo entiendo y estoy de acuerdo con el señor ministro que en estos momentos tan difíciles debemos de buscar todas las estrategias necesarias para evitar el contagio. Porque recuerda que estamos en una fase estacionaria, vamos a entrar al invierno y la invierno contribuye con lo que es la neumonía, la bronconeumonía, los resfriados comuns, etcétera, etcétera. La influenza, la influenza que el dengue, el estopira que en estos meses se hace de manera normal sus picos. Pero una cosa que yo difiero un poquito del secretario y es si se mantiene el toque de queda no es necesario hacer eso. Ahora, si se quita el toque de queda sí hay problema. Sí hay problema el toque de queda porque en la noche no hay por qué reunirse porque ya estamos en toque de queda. O sea, la gente no puede salir. Después de las 7 la gente no puede salir porque hay un toque de queda. O sea, ya eso tácitamente está explícito que la gente no puede salir en la noche. Pero para controlar esa parte emocional de la gente que es 34. Eso es lo que te estoy diciendo. No, no. Eso es la cultura. Sí, sí, sí. Oye, mira, mira lo que pasa. La, 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 el disfrutar la noche buena en familia es, eh, lo que vamos a hacer eso siempre, lo hemos hecho todos los años igual. el que sale a la calle a ese que hay que controlarlo el que sale a la calle a ese que hay que controlarlo pero la gran mayoría de los, de los, de la familia cristiana de este país hace su cena en Navidad en su casa con su familia sin salir de aquí. Ahora bien, si hay toque de queda no va a haber gente en la calle. Eso no es, eso, eso es así. Ahora bien, si se plantea que se va, como hay muchas presiones económicas y presiones del, de la, de los, de los, de los comerciantes y de los restaurantes y la cosa y se abre, ahí sí, no hacemos nada con comer a la doce si hay toque de, si no hay toque de queda. No hacemos nada. Es una cultura, doctor Romero, que es difícil y ha prevalecido en la República Dominicana. La cena. Cualquier día es una cena, pero la cena del 24 es una cena especial. Es una cena, yo diría, hasta religiosa, porque ya nuestro pueblo, por ser un país católico, acostumbra lo que dicen los dos Romeros. Está bien que hay un toque de queda que comienza a las siete de la noche, pero cuando usted tiene un traguito en la cabeza, se le evita el toque de queda. Ellos están todos en su casa, pero después van a salir. Doctor, estuvimos en la presencia del presidente de la República el fin de semana pasado aquí en San Francisco de Macorís. Frutífera visita. Sí, sí, ya eso hablaremos en detalle. Anunció el volver, continuar más bien de manera agresiva los trabajos del Hospital San Vicente de Paulo, que está aquí en Huiza, pero también tengo entendido que visitó el Hospital San Vicente de Paulo, llevó una significativa también ayuda al hospital. Hablamos un poquito sobre esa parte, esa colaboración del presidente en su visita. La visita del presidente es un cambio notorio que ya el país está notando en Luis Abinadero. De por sí está valorado como el segundo presidente de mejor acciones en su gobierno en América Latina. Ustedes lo vieron en todos los medios de comunicación y en todas las revistas. Al sábado, el licenciado Luis Abinader, presidente constitucional, estuvo en Huiza observando lo que es la construcción del Hospital Regional San Vicente de Paulo, que se va a llamar igual que tenemos actualmente. Él se comprometió que a partir de enero habrá una proporción de 500 millones de pesos para dar continuidad a los trabajos de ese hospital y que posteriormente se irán asignando partida hasta que se termine a mediado del 2022. es un compromiso que el presidente hizo con este pueblo y con esta región. Un hospital que estará con todas las normas establecidas de ingeniería, inclusive tiene algo contra sismo, que se puede menear a la tierra y ese hospital no tendrá problemas. Pero lo más importante es que tendremos ahí aproximadamente 520 camas, todas las especialidades. Tenemos una escuela de medicina familiar y de emergenciología que serán continuada desde ese hospital. posteriormente el presidente estuvo en el hospital San Vicente de Paul donde se hicieron donaciones de medicamentos, silla de rueda, bastones, etcétera, etcétera, como una forma de ir contribuyendo con los hospitales. Porque déjame decirte, Puntiel, que de los 22 hospitales que nosotros recibimos como región fueron 22 hospitales completamente destruidos en todos los sentidos. Colapsados, 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 y deudas en todos. Si tú te imaginara las deudas del hospital San Vicente de Paul, tú no las vas a creer. No soy el más indicado porque el doctor antiguo es que tiene que decirla. Pero si yo te digo a ti cómo están los hospitales que lo he visitado los 22, es increíble. Pero nosotros no vinimos a quejarnos. Nosotros vinimos a resolver y vamos a resolver porque tenemos un presidente que está dispuesto y que tú has visto que en todas las regiones del país que va, lo primero que hable del sector salud. Luis Abinader está enamorado de la salud y va a hacer de la salud lo que ningún otro gobierno ha hecho y lo dijo ayer. Doctor, finalmente, ya en el sector salud tiene usted ya todo estructurado de manera para que ese enamoramiento que usted acaba de decir que tiene Luis Abinader el presidente por la salud también pues eso se refleje en cada una de las regiones donde cada director pues tiene su responsabilidad. ¿Tiene ya usted lista la estructura médica hecha para hacer esa labor y echar a andar el sector salud aquí en la región del nordeste? Claro, claro que sí. Nosotros tenemos por ejemplo en Samaná ya se logró terminar un hospital que estaba en fase final de la gestión anterior y que ya en los próximos días será inaugurado el hospital Pou de Samaná donde la doctora Ribota es una prominente médico aguerrida trabajadora ya también tiene estructurado todo el sistema el doctor Freddy Pérez de Nagua que tenemos un hospital que también estamos cambiando algunas cosas que no están bien y que en los próximos días van a funcionar en un 100% ya aquí en San Francisco ustedes saben tenemos un hospital fundado en 1926 con una estructura completamente destruida lejos de lo que ya es los hospitales modernos eso sí es verdad ya llegó y en la parte doctor ya del personal humano el personal médico en ese sentido también está lista la estructura ya para tú sabes que el personal médico casi siempre en todos los gobiernos es una estructura intocable son los mismos médicos tú sabes que a nosotros el colegio médico y la misma ley no prohíbe los cambios en lo que es las designaciones de profesionales de la salud pero en la administración en la administración sí ya tenemos organizado porque hay mucha gente que está mal acostumbrada doctor 18, 12, 13 años a hacer las cosas bien y otras hacer las cosas mal entonces cuando llegan esa coordinación nueva hay que enrumbar en lo administrativo tenemos todo conformado tú sabes que hay tres factores fundamentales en una administración es el encargado personal es el administrador y es el contable que tiene que ver con la finanza ya nosotros tenemos todo eso resuelto pero tú sabes que el MAP nos ha puesto la vida un poco difícil a nosotros con las designaciones de personas en todos los aspectos de la administración y por ende creo que en los próximos días ya eso se va a regular vamos a tener los compañeros y amigos que trabajaron por la victoria de Luis Sabinadea defendiendo diferentes funciones pero ya todo está estructurado solamente tenemos que coger una agüita como dice la gente y comenzar a resolver la mayoría de los problemas doctor pues nosotros encantadísimo de que usted nos haya permitido compartir con usted este espacio aquí en contacto diario decirle como decía Sergio Romero al principio del programa que este espacio está a la orden todo lo que tiene que ver para beneficiar la colectividad pues este espacio está abierto a difundirlo por aquí gracias doctor por estar con nosotros muchas gracias a ustedes muchas gracias al doctor Sergio Romero y ya voy a trabajar que va a ser de ese centro diagnóstico de San Francisco el ejemplo nacional casi de eso no tenemos la razón gracias el doctor Rodríguez encargado director regional de salud estuvo con nosotros hoy en la entrevista VIP aquí en contacto diario vamos a la pausa seguimos con los comentarios como siempre tratar de hacerlo con la mayor autestividad posible así que